Cosas de jaula de grillos Javi Grillo y José Grillo, dos locos por el humor inteligente Hoy, efemérides ¡Efemérides! Como cada sábado vamos a comenzar con nuestras esmesféricas estas de nuevas Son nuevas porque son... son nuevas El papel es nuevo por lo menos porque está recién sacada la impresora Esto ya es más en tintas negras y da igual, luego hablaremos con el Willy Ventana A ver si nos dice algo del pointer point y si podemos sacar esto más grande, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero se ve 1539, en esta fecha llega a México, la primera imprenta del continente americano Y con ella, es decir, con la impresora No va a ser con la mujer de la impresora, claro, claro El impresor italiano Juan Pablos ¿Y en qué fecha? ¿Dónde llega? Llega a México ¡México, México! ¿Tiene la voz esta tarde más casca? Que es que... Que está más acabado que la conchita bautista que era Oye, en 1809 te puedo decir que la guerra de la independencia Batalla de Tamames, Salamanca En la que los franceses sufren una dura derrota a manos de los españoles Muere en 101 calvos 101 calvos, Ramón Ramírez ¿Anda? 1862 Bartolomé Mitre nombra la primera corte suprema de justicia argentina Era la corte que era la más alta La corte suprema, luego está el café supremo Y el café marcilla Y el descafinado ¿Y qué pasa en el año erótico de 1869? En 1869, que ya entonces se conocía por el año de la mudanza Se publica el primer número de la prensa Uno de los principales diarios de Argentina También estaba la prensa Que era la prensa esa que cogía el agua Y que aguantaba el agua para que no se saliera O sea, presa Presa Yo estoy hablando de los peróricos Pues en 1872 se funda la ciudad de Posadas Provincia de Misiones, Argentina Fíjate Cómo estaba Argentina Y estaba lleno de posadas Bueno No había ni un hotel Y en 1882 Pues se crea en Argentina el centro autonómico denominado Luego Tiene que ser nuevo No quiere decir denominado Luego Ah Se nombra primero o se funda Y después se le nombra Ah, perdónate tú Y luego Denominado Empiénzalo, empiénzalo Dice Creación en Argentina del centro autonómico Denominado Luego Observatorio Nacional de la Plata Uno de los más importantes del mundo Se lo diremos a los que anuncian Los del Siete Corona ¿Viste? ¿Cómo dice? 1892, el año que se descubrió América Inauguración de la primera línea telefónica interurbana establecida en el mundo Entre New York y Chicago Saluda interurbana Bueno, tampoco había tanto ¿Y Chinoascago? Era un juego de palabras, Javi ¿Tendrás que hacer pipí o algo? Pues digo yo Bueno, pues en 1898 ¡Eso tiene previo! Se hizo en San Juan de Puerto Rico Oígate, este puerto era... ¿Corrían los billetes? Bueno Bueno, en Puerto Rico Bueno, pues se hizo en San Juan de Puerto Rico la bandera de los Estados Unidos Una vez perdida la isla para España ¿Qué isla perdieron? La de San Juan La de San Juan Pero San Juan no está en Alicante A ver si perdieron Palma de Mallorca No, Palma de Mallorca sigue siendo ¿Te acuerdas cuando fuimos en el tren a Palma de Mallorca? Uy, ¿y se descarriló la máquina locomotora? ¿Te acuerdas que fuimos a parar Ibiza? A parar Ibiza se pinchó una rueda al barco ¡Madre mía! Y tuvimos que irnos en tren, madre mía El tío aquel de la gorra que nos quería cobrar doble ¿Te acuerdas, eh? ¡Eres tonto! ¡Eres que le dijimos, eh! ¡Idiota! ¡Totucio! ¿Le puedo decir imbécil? Pero primero dime qué pasó en 1899 Pues en 1800 ¡Imbécil! Idiota Se comienza en Colombia la guerra civil llamada de los mil días Exactamente Justo de 1899 a... A 1893 Más o menos A tres El año en que nació Marujita Díaz y Salamontía Ah, cuando hicieron la... Pues en 1901 Que es el que va después del... Antes del... Tres Sí Se funda la Biblioteca Nacional de La Habana Es fundada Ella se funda Por el gobernador estadounidense de Cuba Leonard Wood ¡Qué bien lo ha dicho Wood! ¿Eh? A pesar de que pone guo-od Ha dicho Wood ¿Los huevos qué huevos? No, que ha dicho Wood en vez de guo-od Ah, he entendido los huevos Vas aprendiendo con esto de la enseñanza de la lengua Del uso de la lengua de Susana... ¿Esta cómo se llama? Susana Moledo Susana... Pérez Pérez, no, es... Solo Pepe Pérez Sí Y Susana Moledo Que es de Granada Y María Esperanza Huitrago María Esperanza Huitrago De Pérez Chindamito Entonces en 1903 ¿Qué te pasó? Que Pío X Designa secretario de Estado del Vaticano Al prelado y diplomático español Mary del Val ¿Postante tenía este de español? Mary Mary Merry Christmas Merry Christmas Ay ¿Cómo era la canción de Mary Christmas? I'll marry, I'll marry Christmas I'll marry, I'll marry Christmas I'll marry, I'll marry Christmas I'll marry Christmas For you Ahí está Chao, chao, ¿qué es? 1904 Es un perro, chao, chao Chao, chao 1904 Déjame Chao, chao Déjame Dice que Bolivia y Chile firman la paz Es que estaban enfadados Estaban enfadados Estaban muy cabreados los dos Bolivia y Chile Vamos a enfadarse Bolivia y Chile Se enfadaron Pero son cosas entre amigos ¿Y tú sabes por qué fue? Pues se enfadaron porque el chicle de Bolivia no se lo daba El chicle de Bolivia y Bolivia dijo Me estoy enfadando y... Uy, ¿cómo me estoy poniendo de enfadado? Estás mejor, te veo más... A que me ves centrado Y es 1945 que acabó la guerra mundial 1945, tienes... Derrocado el presidente venezolano Isaías Mendita Uy, Medina Mendita digo yo Mendita seas tú Repito, repito Derrocado el presidente venezolano Isaías... Mendita, Mendita eres tú Medina Angarita Que gobernaba con apoyo de una oligarquía militar Uy, he dicho apoyo Ah, es que sí, pues ha llegado a poner una A Derrocado, ¿sabes qué significa? Que lo tiran desde la roca Y dice, se te ha acabado el mandato Si te derrocamos Ahora te vas a estrellar 1957 El escultor español Jorge de Oteiza Primer premio de escultura en la Avenida de Sao Paulo ¿Cómo venían? Vienal, que es lo que se da cada dos años Digo, cada dos años Oiga, que te ha caído el venía, que desastre Porque como tengo hambre Como tengo hambre he dicho Viena Es que es de Viena 1959, 10 años después de nacer Yo, la estación soviética Lunik I-I-I Tres palicos Transmite fotografías de la cara oculta de la luna Ok, y la cara oculta lo denunció Y hizo muy bien Y dijo, ¿pero qué se habéis pensado? Que podéis ir contra mi intimidad Y mis cosas prácticas Hizo muy bien Además, dijo Y os voy a meter Todo lo que pueda y más Bueno, pues en 1979 Es decir, 20 años después 20 años después de 1959 Que es más lógico El presidente de El Salvador Carlos Humberto Romero El cuñado de este Es derrotado Derrocado Otra vez, este lo tiraron también por las rocas Ay, es derrotado Por un golpe militar de carácter moderado Llegó un militar, le dio un golpe y le dijo Pero te voy a dar modeladamente Te voy a dar suave Te voy a dar suave No me vas a sentir Te voy a endeñar uno En toda la conclusión En toda la parte donde se acaba La espalda Y en 1982 Que fue cuando el mundial de Chile Pues el escritor El escritor Oye, se han comido una R El escritor cubano Amando Valladares Hermano de... De su primo Es puesto en libertad por Fidel Castro Trat permanecer... Permanecer... Es que se comentó la R 22 años encarcelados ¿Y qué son 22 años encarcelados? Pues nada Con la flauta de una monja ¿Y en 1983? ¿Qué pasa en 1983? ¿Qué sucede? ¿Qué acaece en 1983? Nada, explico mejor, ¿eh? Me parme Conferencia en San Juan de Puerto Rico Que era el puerto más rico que había Que ya lo he dicho antes, Javi Porque era muy rico Porque tenían mucho dinero Lo voy a decir otra vez Conferencia en San Juan de Puerto Rico Sobre las grandes ciudades de América En la que participan la mayor parte De los países del Caribe Entre ellos Calasparra, Barqueros Venejunza Venejunza, eso es delicante Venejunza Si ya no es de aquí Venejunza 1984, antes de que te enrolles Argentina y Chile Firman en el Vaticano El compromiso que pone fin A la disputa histórica Sobre el canal de Beagle Pero Chile no está enfadado con Bolivia Y ahora que está también con Argentina Ahora se ha enfadado también con Argentina Pues estos chilenos son muy chulos Dice que en 1984 también Hallado en Nairobi, en Kenia Un esqueleto humano de 1.600 años No, no, no Te has comido cero 1.600.000 años Por eso te he dicho yo Que es un milagro Por eso se le ha quitado ¿Cómo estará este hombre? Y en 1989 ¿Tú cómo vas a estar cuando tengas 1.600.000 años? ¡Uh! Calvo como Ramón Ramírez O como Ricardo ¡Calvo, calvo, calvo! ¡Calvo, calvo, Ricardo! Ah, es verdad En 1989 En la nueva universidad Carlos 1-1-1 De Madrid Este es del coñado Carlos III Abre sus puertas a los 400 estudiantes Que inician el primer curso de Derecho Ya está Iban todos derechos Y eran 400 ¿Y ya está? Ya está Hicieron esos 400 Y ya no hay más abogados Ya nada más Joder En 1997 ¿Qué pasó? Ah, su majestad El rey don Juan Carlos I de España Su majestad el rey don Juan Carlos I de España Inaugura el museo Gaggenheim ¿Tú sabes lo que es Gaggenheim? No, ahora mismo no Y costó 7.000 millones de pesetas Algún Gaggenheim ese Bueno, pues si marca goles y todo eso ¿Qué más me da a mí que valga lo que valga? Tose, tose Tose, tose Tose, ¿te lo termino de leer yo o lo lees tú? ¡Ojo! Vea Pues ¿qué pasó con el Gaggenheim? Ojo dicho De Bilbao Pues pasó que alberga más de 300 obras De los principales artistas Del siglo XX Palico XX En 1998 Eso tiene premio Hombre Fíjate que me lo voy a leer Venga, dímela Escobanjar Toma Detiene a Augusto Pinochet En Londres ¿Eso quién es? Pues este era uno que fue presuntamente propuesto para el premio de la paz Ah Junto con Hitler Con Mussolini Y con Franco Bueno, vamos a dejarlo chiquitines Bueno, escúchame una cosa ¿Y tú sabes por qué está Augusto? Porque cuando lo llaman por teléfono Dice Está Augusto Y dice No había estado Augusto Y estoy acostado No había otro amigo mío que decía Está usted Augusto Y dice Me casé ayer ¡Eso es mejor! Eso es mejor Bueno, pues lo pillan Solicitud de extradición cursada por la justicia española A través de Interpol ¿Interpol? ¿Que es algún polo? Interpol es un juego me parece Que se juega de la familia Y dice A ver cuando acabas Eso no sé cuál es Y en el año anterior al 2000 Es decir, 1999 Pues que el portugués Antonio Guterres Que sería Gutiérrez No, este Guterres es porque es portugués Si fuera español sería Gutiérrez Pero como es portugués, me entiendes Ah, Guterres Sí ¿Guterres? No, Guterres Ah, Guterres Designado presidente de la Internacional Socialista Del 2000 ¿Eh? Del 2000 ¿2000 qué? Y en ese mismo año, en el 2000 Quiero decir, las empresas españolas Endesa e Iberdrola Oye, ¿cómo era la Internacional? No me acuerdo ¿Cómo era aquello? De todas maneras, si tienes problemas con los himnos pasados Nada más que tienes que llamar al trompetista ese que tocó en los juegos estos últimos Oye, qué bien lo hizo ¿Qué himnos española me aportó? ¿Qué himnos me aportó todo con todo el TS? ¿Qué pasó en el domingo? Pues que acuerdan su fusión y crean el cuarto grupo eléctrico del mundo Era un cuarto que estaba en la casa de Iberdrola ¿En qué empresa? Iberdrola y Endesa Entonces era un cuarto que tenía una habitación El cuarto reserva para los invitados ¿El cuarto no sería oscuro? Si este era un cuarto oscuro Porque a pesar Tienen más delito que el guerra Por eso se fundieron Iberdrola y Endesa para que se iluminara Para tener luz Claro Y para dar luz a la noticia de que Marujita Díaz Que me gusta a nuestra Susana Almedo que la nombremos Y que digamos cuántos años cumplió Pues cumplió 109 Y algo, sí Y la Saramontiel está constipada Sí, ¿por qué? Ah, yo qué sé, porque se constipó Me han dicho que los pechos de la Saramontiel son más bonitos que las de los de Aida Más bonitos que... Sí, porque las de Aida es como las de la película de Walt Disney ¿Que son más bonitos que los del tomate frito Aida? Sí, que no, que Aida es la del gran hermano Esa que tiene, que le dicen la poca junta Ah, por eso he dicho Porque yo tengo un bote de tomate frito a Aida Y no lo he visto los pechos No, este es que le dicen a Aida Dicen que es como la de la película de Walt Disney Poca y juntas Ah, sí, pues ahí va Bueno, pues ahí va todo esto Pues ahí va todo esto El sábado que viene incluso vamos y grabamos más Claro Hasta el sábado, adiós Hasta Efemérides Una sonrisa, por favor Mañana os espero